Organizaciones campesinas a nivel de Centroamérica están trabajando para disminuir los efectos del cambio climático. Es por ello que están apostando en la agroecología para garantizar la soberanía alimentaria, dijo Yolanda Arias de la Asociación de Trabajadoras del Campo. Como una estrategia para garantizar la soberanía alimentaria, entonces a nivel de Centroamérica hay escuelas de formación que están encaminadas a formar a las pequeñas y a los pequeños productores en materia agroecológica. Incluso hay un instituto de agroecología que está para Mesoamérica y que tiene su sede en Chontales, en Nicaragua, y que es parte de la vía campesina a nivel de Centroamérica. En Nicaragua venimos haciendo todo un esfuerzo con las pequeñas productoras, con los pequeños productores, sobre todo en cada una de sus parcelas, de tal manera que ahora ellas están desarrollando experiencias. agroecológicas para producir sano. Eso es importante también que la población nicaragüense sepa que la pequeña producción que está abasteciendo los mercados nacionales está trabajando de una forma diferente hoy en día, porque trabaja a partir de elaboración de abonos orgánicos, elaboración de abonos con los recursos del medio, y que eso genera que haya una producción sana, saludable. Entonces hay toda una experiencia enorme que está tomando mucha fuerza en Nicaragua, porque para nosotras es importante que la producción en Nicaragua pueda disminuir el uso de agroquímicos, porque eso es importante saber, verdad, que el excesivo uso de químicos en la producción, pues también genera problemas en nuestra salud. Agrega que la producción agroecológica es totalmente diferente en cada departamento del país. Y que esté encaminada en eso, ¿no?, a formarnos para producir sobre la base de nuestra realidad. Obviamente que hay sistemas, por ejemplo, para Occidente que son totalmente diferentes, porque muchas veces hay problemas de lluvia en Occidente, de tal manera que se dan otras herramientas importantes para que se pueda producir con poca lluvia, ¿verdad? Obviamente que esto requiere de mucha disciplina, de mucha constancia y sobre todo de la práctica. La práctica continua es la que nos ayuda a que podamos producir, obviamente a veces con poca lluvia en algunos departamentos. Hay otros departamentos donde hay mucha lluvia, ¿verdad?, y que también se produce de otra forma y hay una mayor producción. Noticias 12, Darlen Tellez.